Antonio Esteban Agüero fue un poeta que nació en Piedra Blanca, en la provincia de San Luis, el 7 de febrero de 1917 y falleció el 18 de junio de 1970. Se lo conoce como el cantor de la puntanidad porque la mayor parte de sus poemas están inspirados en su tierra, su gente, su paisaje, su flora, su fauna y todas las cosas sencillas que lo rodean. Es considerado el máximo poeta puntano y su obra tiene siempre que ver con su entorno tan querido y natural. A disfrutar de su obra, este pequeño fragmento.